Finaliza la Spring Race del Gran Premio de Estados Unidos en Texas y Max Verstappen ha ganado como no podía ser de otra manera. Se ha impuesto a la fuerza. ¿Cómo que a la fuerza, Alberto? Pues bien, se ha quejado Lewis Hamilton de que se salía de pista. Ha sacado de pista a Charles Leclerc. Increíble el dominio de Max Verstappen en el ritmo de carrera que vamos a enseñar, que demuestra lo que venimos diciendo en Esport Maniático desde el viernes. Tiene un coche mínimo 7 décimas superior a todos sus rivales, incluyendo al Red Bluff de Checo Pérez, que realmente ha estado en torno a 5 décimas, 7 décimas de ritmo por debajo de Max Verstappen. Esto no se vio el viernes en las simulaciones de carrera. En simulaciones de carrera del viernes, nunca Verstappen enseña que su coche no degrada, que algún día me enseñen aerodinámicamente qué tiene que tener ese coche para no degradar y poder ir incluso 8 décimas más rápido que sus rivales cuando a él le apetece o cuando pone las cosas en su sitio. Porque hemos visto un Max Verstappen que hasta ahora, que ha conseguido equilibrar el coche, no ha conseguido tener el ritmo que normalmente tiene. ¿Y qué le pasa a Checo? Desde Singapur que no recupera el Red Bluff porque realmente es un pufo de coche. Bien, bienvenidas por Maniáticos sección de Fórmula 1 de YouTube y vamos con el resumen más completo de lo que es la carrera sprint del Gran Premio de Estados Unidos. Antes de nada, un buen resumen, lo vamos a enseñar bien el resumen, ya veis que lo he preparado, pero creo que hay un resumen que es mejor, ¿vale? Lo tenéis en YouTube, ¿vale? Esto es el YouTube de Fórmula Maniáticos, es un short que se llama Así remonta Max Verstappen en Holanda y que sepáis que tiene ya más de un millón de views, ¿vale? Pues fijaros, para que veáis, que más o menos es un buen resumen de... O sea, este es Max Verstappen, ¿vale? Fijaros que esto es los comisarios con los límites de pista, esto es saliendo Max Verstappen, es el Leclerc, ¿vale? ¡Pum! Le pega un tiro a Leclerc, ahora lo voy a enseñar, ¿vale? Ese es el comisario que le quería por los límites de pista y aquí a Hamilton y a todo eso y luego vienen y le dicen sí, sí, pasa, ¿vale? Ya veis, muy clara la salida, yo creo que aquí no hay... ¿Veis? Leclerc, ¡pum! Tiro para Leclerc, el comisario, ¡pum! Que no vea los límites de pista y por ahí viene Hamilton, ya le intenta amenazar y ya acaba en la carrera un poco antes, ya veis que es una sprint race, ¿vale? Este es un buen resumen, ya os digo, no os perdáis Instagram y también los shorts de Fórmula Maniáticos que son cosas muy divertidas y ahora fuera bromas, nos vamos a lo que realmente ha sido esta carrera, pues una carrera donde Max Verstappen realmente ha ido a un ritmo, ha demostrado el coche que tiene, ya lo decíamos desde el viernes y se ha demostrado, como vais a ver, que Checo Pérez, pese a que ha luchado mucho y está luchando mucho en Estados Unidos, ya os digo que esto no es una carrera normal para Checo, no es Japón que se choca y ya está, no, no, ha hecho una remontada increíble, con un coche mucho más lento, como en la cual y de la sprint, con ruedas usadas, espectacular, Checo, ¿eh? Fijaros aquí como Max Verstappen, Max Verstappen saca completamente de la pista a Charles Leclerc, ¿vale? Ya podéis ver ahí cómo van los tiros, ¿vale? Fijaros, y lo vamos a ver con otra perspectiva ahora también, luego lo vamos a ver, porque realmente es espectacular, fijaros que ya después de hacer eso en la salida, Verstappen ya no tiene rival, Leclerc se queda a Spencer de Hamilton, va a perder una posición y nadie le dice nada a Verstappen, vemos a Checo ahí también luchando y más atrás está Alonso, vemos también Sainz, el único de toda la parrilla que ha salido con neumáticos usados, buena estrategia, han aguantado bastante bien y fijaros Checo con las primeras de carrera se iba a pelear muchísimo con los McLaren, fijaros que ahí ya no salía, ya no sale ni Verstappen, Verstappen ya ha ganado la carrera, ¿vale? Fijaros aquí, que podéis ver exactamente cómo están los McLaren intercalados con los Ferrari y Checo atrás a la expectativa que ha tenido bastantes problemas con ellos, vemos a Alonso que ha tenido problemas, casi primera vez de la temporada o segunda que se pelea con Stroll, ¿vale? Ahí lo dejo, fijaros de quién van rodeados, ¿eh? O sea, yo no quiero decir nada, pues luego digan que soy un poco crítico con Aston Martin, pues nada, lo han hecho estupendamente bien, vemos aquí como Checo intentando luchar en su gran premio de casa, se ha notado muchísimo, que lo sepáis, que esto nos lo van a decir por la tele, vemos ahí Checo luchando con Russell que lo ha intentado todo para fastidiar a Checo, Hamilton ha hecho una gran salida, se ha aprovechado de que Verstappen ha perjudicado a Leclerc y consiguiendo así, yéndose con un ritmo bastante alto, fijaros, a medio segundo, que realmente luego ha perdido el ritmo, pero lo ha mantenido bastante bien. Aquí vemos a Checo peleándose con Piastri, una batalla bastante dura, fijaros aquí Piastri que incluso le saca de pista, aquí está la prueba, ¿vale? Siempre le hacen de todo a Checo, siempre está todo permitido cuando es Checo, y fijaros como aquí Checo intenta otra vez rebasar a Piastri, se estaba peleando por activa y por pasiva, fijaros aquí, sigue la pelea, Russell a la expectativa, y acaba pasando Checo Pérez, y fijaros que Russell aquí por esto iba a ser penalizado porque pasa fuera de los límites de pista, Russell dice que lo obligan, pero eso es mentira, Gasly atento a todo, y fijaros aquí la prueba que os decía que íbamos a ver, o sea, yo, el Cucurella ha dicho que esto es legal, yo no sé si es legal o no, ¿vale? Yo interpreto que no debe de serlo, ¿por qué? Porque la línea de pista es esta, y si tú obligas a un piloto a irse fuera de pista, eso no debe ser legal. Que me dices que la pista es ampliada al rojo, no te lo compro, ¿por qué? Creo que me lo dejéis en los comentarios porque yo no sé hasta dónde llega la pista, pero por ejemplo, si yo meto a un piloto aquí en lo rojo, ¿veis? Encima de mi cabeza, aquí tenemos un problema, porque lo mato, ¿vale? O sea, lo mato. Si aquí en esta parte de lo rojo lo meto ahí, lo mato. Pero aquí sí que se puede. Yo creo, señor Cucurella, que no está del todo acertado, ¿eh? Bajo mi punto de vista. Creo que es muy peligroso meter a alguien fuera de pista en los límites rojos, que no sé si la FIA los considera dentro o fuera de la pista, ¿vale? Si nos vamos a alguna imagen, fijaros aquí, por ejemplo, fijaros que tengo alguna imagen, mirad. ¿Veis? Aquí, por ejemplo, esto que hay aquí, esto se considera fuera de pista, obviamente, ¿no? Aquí, esto rojo es fuera de pista. Es que ya os digo, ¿eh? Cucurella, Cucurella, Cucurella. Aquí, esto rojo, Cucurella, es fuera de pista, ¿no? Es que no entiendo nada, o sea, además, he intentado razonar, ¿veis? Aquí, Cucurella, esto fuera de pista también. Y esto, ¿me puedes explicar por qué? Que a lo mejor estoy yo equivocado, ¿eh? Ya lo digo, ¿eh? ¿Por qué esto sí que es legal? Esto en Dazón España, Cucurella, ¿eh? De tracas. Yo creo que esto no es legal, obviamente. Mark Verstappen sabía que si tenía el interior Leclerc, se le iba la sprint race. O a lo mejor no, porque no sabía el ritmo que iba a tener, porque como no sabe qué ritmo puede tener, es el único piloto de la parrilla que no sabe qué ritmo puede tener, porque tiene un coche tan competitivo que no sabe si va a poder exprimir el coche. No sé si me explico. Y fijaros aquí como Hamilton venía muy fuerte, porque Verstappen no sabía aprovechar el cohete que tenía, iba con lo que te digo, con lo que hemos dicho en el resumen de Kuali, con la caquita, un poquito olía mal, coche caliente, Verstappen tenía que adaptarse y veíamos como Norris apretaba a Sainz, que los neumáticos se le venían un poco abajo. Verstappen decía que estaba inconducible, ¿vale? Que estaba perdiendo totalmente las traseras. El ingeniero le contestaba a Verstappen, eso se llama viento, ¿vale? Porque Verstappen no sabía, es humano, como dice Lobato, pero no sabe lo que es el viento. Ya os digo, parece que venga de una nave espacial y haya estado sin viento durante 60 años o algo así, o el tiempo que tiene de vida, ¿no? Al menos la temporada 2023 parece que no le ha tocado el viento. Ha sido humano durante esta carrera, antes no, todas las otras. Bueno, fijaros, Hamilton denunciando límites de pista de Verstappen, esto lo analizaré mejor, dejadme en los comentarios si queréis que haga vídeos y encuentro algo raro, ¿vale? Seguramente lo encuentre porque Hamilton cuando se queja ya sabéis. Fijaros, ritmo de carrera, la verdad, la realidad, lo que no te quieren contar. 39-7, 43, 6 décimas y pico, 7 décimas por vuelta. Imaginaros qué clase de piloto es más Verstappen, que en una clasificación con un coche 7 décimas más rápido que el segundo coche, pues es capaz de no hacerte la pole. Pues, pues eso, ¿vale? Que yo no digo que Mark Verstappen sea buen piloto o no sea buen piloto. Digo que de momento, demostrado que es un gran piloto, como están vendiendo, a mí no me queda. No me queda. Necesito ver más de su carrera deportiva, compararle en otros equipos con otros pilotos, ¿vale? O con Checo en otro equipo. En Red Bull no. En Red Bull ese es su equipo, es su casa y lo que le están haciendo a Checo es súper evidente y lo ve hasta el Cucureya, ¿vale? Entonces, quiero ver a Verstappen porque yo sí que considero que tiene calidad, pero lo quiero ver en otras circunstancias, porque a la mínima como en Singapur o aquí, flojea, flojea y hay pilotos que no flojean, como por ejemplo Hamilton, como por ejemplo Alonso, sí que es verdad que tiene muchos más años de Fórmula 1, no digo que no, pero no se puede vender por parte de la zona España, por ejemplo, que está súper iluminado y que es tan bueno Mark Verstappen, porque luego aparecen cosas como estas que demuestran que de buen piloto no tiene. Y luego, diciendo Cucureya y Endazón España, pues eso, que tiene un ritmo muy estable. ¿Pero cómo que un ritmo muy estable, tío? Pero si te puede estar ocho décimas por delante, ocho décimas por detrás. Si yo creo que desde Narain Cartikeyan no había un ritmo tan desorbitado. No sé si me explico, por eso está pasando lo que está pasando, entre otras cosas. Me quito de la pantalla para que podáis ver la diferencia entre Norris y Checo Pérez, que Checo rodaba siete décimas más rápido, se acercaba al grupo de carrera en el último parcial rodando más rápido. Track limits para Piastri, ¿vale? Piastri, lo siento, eres australiano como Weber. Leeros el libro de Weber para más información. Ahí me quedo yo y fijaros cómo aquí está sufriendo totalmente Sainz. Ya os digo, la estrategia no fue del todo adecuada, fue arriesgada y estuvo bien porque podría haber salido bien. Y de hecho ha salido más o menos bien y da muchas pistas a Ferrari de cara a la estrategia para mañana de Leclerc. Fijaros aquí cómo Checo Pérez consigue adelantar también a Carlos Sainz, que se han ido derrumbando los neumáticos. Y fijaros, yo me limito a los datos, 39.6, 40.0, aquí Verstappen rodando tres décimas cuatro más lento de lo que puede rodar. Aquí ya no exprimía el coche, ¿por qué? Porque tenía un gap de cuatro segundos. Leclerc a ocho segundos casi, 40.2, ya veis, rodando siete décimas. Un coche que es siete décimas, ocho décimas, un segundo punto uno más lento que el de Verstappen, es capaz de robarle la pole. Pues no sé, a mí si me haces jugarme mi dinero, a ver quién tiene más talento si Verstappen o Leclerc, pues yo pongo 99% del dinero a Leclerc y 1% a Verstappen, y estos son basados en datos. ¿Qué quieres que te diga? Yo no puedo darle a Verstappen. Verstappen, si hubiera hecho la pole por siete décimas, te diría, tiene un coche superior, pero es capaz de exprimirlo. Entonces, no sé qué pasa en este Red Bull, que a veces Verstappen se pone nervioso y no sabe exprimirlo. Fijaros, Pérez con el Red Bluff, ¿vale? 1,43, 6, 7 décimas de diferencia. Esto, si queréis, luego puedo enseñar el ritmo que estaban enseñando los viernes de carrera para que veáis que Verstappen estaba rodando al ritmo de Pérez. Toma castaña y toma mentira, que ya hace grandes premios que lo llevan repitiendo la misma estrategia, por eso no nos han sorprendido para nada estas siete décimas. Y fijaros cómo Carlos Sainz se estaba derrumbando y desangrando, 41, 8, por 44 de Russell. Seguimos las vueltas y 39, 7 de Hamilton, 42, 45 de Checo, que no le costaba acercarse a Norris. Ya veis, si me decís que eso es el mismo coche. Y así de aburrida, pues acababa la sprint race, que al principio ha comenzado muy bien, pero ha acabado bastante aburrida. Con Verstappen, Hamilton, 8 segundos, Leclerc, Norris, Pérez, una gran remontada, cabe decirlo. Quinta posición con un Red Blue fatal configurado de la parte delantera. Eso mejor que coja el coche del videoclip, como hemos dicho en anteriores vídeos. Si no sabes lo que te estoy diciendo, pon canción Checo Pérez en YouTube y aporta un poco de ayuda a Checo Pérez. Y nos vemos en el próximo resumen. Ya veis, Carlos Sainz VI ha conseguido aguantar muy bien a Russell, que con una penalización ha bajado un par de posiciones. Y para ir a ver a Fernando Alonso nos vamos a la decimotercera posición. Una posición que bien conoce Checo Pérez, por ejemplo, de las últimas clasificaciones cuando ha quedado en decimotercera posición. Por eso sí que es verdad que Checo Pérez ha hecho un pelín de avance en este gran premio, pero un avance que no se está viendo muy reflejado. Si más no, obviamente no podemos decir que tenga el mismo coche que Verstappen. Esto no es un mismo coche cuando ruedas siete décimas por detrás, una de dos. O eres un piloto que acaba de venir a la Fórmula 1. O si no, no tiene explicación alguna de existir, no tiene sentido existir. Una diferencia así entre Checo y Verstappen. Y menos cuando en los momentos más importantes de la temporada al principio, cuando Checo estaba luchando por el Mundial, casualmente estaba rodando igual o más rápido que Verstappen. Entonces, claramente, Checo ha pasado de tener un Red Bull a un Red Blue y Verstappen tiene un cochazo. Claro que sí, te aplaudimos todos. Un trofeo más para tu vitrina. Una vitrina que realmente está hecha de trofeos que te los han subido a la vitrina. No has tenido ni que subirlos tú. Espero que la carrera de mañana, que sales en sexta posición, si no recuerdo mal, te cueste un poquito más y nos lo pasemos un poco mejor. Estoy seguro que incluso Verstappen estará cansado de ganar así. Pero sí, sí, ya con estos Mundiales que tengo, pues vamos a hacerlo bien, ¿no? Dejadme competir con igualdad de condiciones. Bien, veremos qué pasa mañana en carrera. Obviamente, Checo tiene ritmo de carrera. Ya he demostrado que no como Verstappen. Olvidaros de ganar ni nada similar en su gran premio de casa. Pero si me preguntáis, ¿tiene ritmo para subir al podio? Pues la posición de Hamilton, olvídate. Hamilton va a estar muy duro en el día de mañana. Y la tercera posición del podio, viendo los McLaren como han flojeado en el día de hoy inexplicablemente y inentendiblemente en este circuito, pues es posible que Checo Pérez pueda aspirar a ello. Bien, lo dejamos aquí. Si queréis que resuma algo más, dejádmelo en los comentarios. Si no, nos vemos en un futuro vídeo analizando futuras cosas. Vamos a ver qué cosas podemos analizar de aquí. Pero claramente yo creo que ha quedado todo analizado. Viendo los ritmos de carrera, viendo lo que hay, claramente. Fernando Alonso tiene un mal coche. Carlos Sainz tiene un mal fin de semana. Y Checo Pérez tiene un red bluff.